¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí con otro video de Peak Battle. Vamos a jugar, ya estoy jugando unas 3, perdí 2. La última perdí porque no me tocaron VIPs buenos, solamente me tocó Ruel creo. Y Dwayneitz, pero él tenía a Jory, a... no me acuerdo quién otra, a Chrysalid, y son de los que pegan fuerte y de los que sirven mucho en este modo de juego, que es el de Skills. Estamos jugando el de Skills, que es uno de mis favoritos, más bien es mi favorito. Vamos a agarrar a Kula, porque ella silencia. Entonces si fuera de especiales hubiera agarrado a Clark o a K-Dash, no, de hecho sí también Kula. Gwennitz, está bien. Gwennitz, este, Ignix, se me confunde mucho esa madre. Pero también me tocó Gwennitz, así que... Agarró a ese porque no tiene tanques, creo. Claro, yo tampoco, nada más tengo Daimon. De hecho me dio a la que quería que fuera Jory. Entonces tiene esos dos que escogió. Vamos a ver qué pedo, Shadows. Es el Namelis Gamer, güey. Es cierto, ese vato, güey, sí se rifa chido con sus videos. No siempre los veo, porque a veces sí, la verdad, pues no los voy a mentir, me da hueva a veces. Le cambié esa madre, güey. No se lo puedo cambiar de acá, ¿verdad? Así, continuar. Es que no me gusta ese, güey. Este con el que juego es el con el que más me adapto, güey. Porque siento que es como el rough, el juego de ritmo. No, ya la caí. Sí lo mató. Típico, güey. No quiero que lo mate y lo mata, güey. Pero bueno, fue error mío, porque no me di cuenta, güey. Quería poner a Jory adelante, güey. Él ya tiene cargados sus poderes, güey. Que eso es otro pedo, güey. Lo más probable es que me mate a uno de los... Aptitude 14. Ahorita creo que le voy a poner a Clark. O a K-Dash, que es peor que nada. Oh, su pinche cola, güey. Aunque en parte fue buena que no haya puesto a... A Jory adelante, porque si no se le hubiera dado a otro de ellas. Uy, cabrón. Eso sí estuvo muy cerca, ¿eh? Ah, bueno, al menos le bajaron el rech. Yo iba a decir, qué mamada, güey. O sea, tiene para silenciar dos veces, güey. Y todo este pedo. Y como para que no hubiera hecho nada. A todos modos, ya le llevó a la verga a tu caída. No sé qué le lloras. A la verga le quito un madrero, güey. Sí, qué daño, güey. El gírami, yo. Y ahí chingó a su madre mi... Mi ikinis. La cae en varias cosas, güey. Así que si pierdo tiene mucha lógica, güey. Ah, mira, gané. ¿Qué pedo? No sé, güey. A veces gano de maneras inesperadas, güey. Ustedes ya lo han visto, por ejemplo, en el anterior video. Quiero saludar a este cabrón. ¿Cómo se llama, güey? Déjame ver. A Armando, güey. Que ese sí me ha pedido saludos, güey. De él sí me acuerdo. Pero el otro... ¿Cómo se llama? Los dos son del gremio de Game Over. Donde estuve y muchos lo saben. A ver si no borré la conversación. Ok, se agarró a Ignis. Es que borro conversaciones, güey. Ah, y a Arturo, güey. Me dijo que lo salude. Entonces, este... Un saludo también para Arturo, güey. Pura mierda me tocó. Un saludo para Arturo, los dos son del gremio de Game Over. Que me habían pedido ya saludos. Pero no había grabado vida. Entonces, este... Pues ahí para que luego no digan que no. Que no. Entonces, vamos a ver qué tan jodido estoy. Ah, sí. Ya, ya me jodió, güey. Pero, pues, vamos a intentar hacer lo que más se pueda, güey. Lo más que se pueda, perdón. Vamos a poner a Ángel acá porque ya les dije que Ángel como que... No, no me gusta tanto. Entonces, me vale madre si me la matan. El Durri... Ay, mira, casi me... Se murió. Digo, decirle, ahí casi me matan a mí. Y se murió. A la verga, bloqueó todo, güey. Pinche vieja loca, güey. Se me olvida que Ignis de... Este... Quita varios... No sé si todos, de hecho. Pero bueno, ahorita me acabo de dar cuenta que es un japonés, güey. Porque tiene su pinche ruga al chingón, güey. Yo lo pude haber sacado, pero... La cagué, güey. No me había dado cuenta que pedía un chingo de recursos. Y yo estaba nada más pendiente de que... O sea, yo estaba pendiente de uno que no era, güey. Que era el de... Que era el de tres días, güey. Y entonces yo dije, ah, pues no está caro, güey. O sea, me quedé así como de que... Me sorprende, güey. Porque es una edición limitada, güey. Y no está caro, güey. Entonces yo me quedé así de... Ok, pues vamos a juntar para ese. Y cuando lo compré me di cuenta que nada más se paró tres días. Y yo así de... No mames, güey. Fue una mierda, güey. Pero... Bueno. Guaynú. El Guaydu. No me matas a Terry. No me matas a Terry. Eso es todo. Bueno, o sea, sí me lo mató. Pero aguantó. Y eso hizo que no... Leona no tirara su especial a Shingo o a quien sea de los dos. El Yaya. No me importa si le regresen el rey a él. Así que... Durri. Durri. Ah. Imagino que es por algún debufeo. Pero... Mi Shingo ya no tiene especial. A ver si no se muere esa Leona. Lo más probable es que sí porque la suerte me odia. Ah, lo sabía, güey. Maldita sea. ¿Por qué, güey? Qué puta mierda, güey. No me acuerdo de quién otro tenía este vato. El Guaidú. Sí, ya me ganó, güey. De todos modos, aunque guardé a Clark, güey. Y de todos modos me ganó. Me mató a todos, güey. Así que... La neta, se lo rifó, güey. Fue mi mala suerte la que mató a Leona, güey. Porque cuando lo hace el vato, güey. Siempre sobrevive mi personaje, güey. Pero pues bueno, este... Se la rifó, güey. La neta, estuvo chido, güey. De todos modos, era muy probable que iba a aparecer porque él tenía más aptitud 14 que yo. Y pues así. Entonces, este... Pues ni pedo, ni pedo. No me encabrona, güey. Como en algunas casas que sí, este... La vida me odia. Pero en esta estuvo justo y más o menos, o sea... No fue tan injusto como en las demás. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a jugar una última más. A ver si me da tiempo, güey. Porque yo, tal vez ya me estoy quedando sin espacio de almacenamiento. Ay, esta vieja sería muy buena en el de Ultras, eh. Pero nunca me sale ahí, güey. Apuesto que en ese había otro optit 14, güey. Ay, pero siempre me dejan a Ángel, güey. Qué mierda, güey. Eso es, agarra... A huevo, sí, coño. A huevo, pinches huevo, güey. Me gusta más Heavy D porque Heavy D pedo madrero, güey. Entonces... Ay, qué cabrón, eh. Vamos a poner a este vato. Y a ver qué tal. La neta me va mejor en este modo de juego que en otros, güey. Así que... Vamos a ver, ¿no? Casualmente cuando grabo es cuando pierdo, güey. No estoy en broma, güey. Ya me ha pasado muchas veces. Ay, pobrecita, Yuri, güey. Ay, pobrecita, Yuri, güey. Ay, pobrecita, Yuri, güey. Ok. ¿Cómo es que cuando la tiene el enemigo bloquea todo, güey? ¿Cómo es que cuando la tiene el enemigo bloquea todo, güey. Dale, ¿no? ¡Auch! Esa madre pica feo, ¿eh? ¿Qué pendejos se tira el especial de la una primero hoy? Ya no. ¡Auch! Sí le va a dar a Innes, qué asco, güey. La Nacolulu. ¡Auch! 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 Vean esa mierda, güey. ¡Vean esa mierda! Me confundí de especial, güey. Sabía que debía tirar el de Innes y el de... Y el de Nacolulu, güey. ¡Qué pendejo, güey! ¡Qué mamada! Ya perdí, güey. Pero... ¡Ah! ¡Qué estúpido, güey! ¡Qué mierda! ¿Ya vieron eso, güey? ¿Por qué cuando grabo, güey, pasa esto, güey? ¡Qué asco, güey! ¡Eso sí fue mala suerte, güey! Esas sí son las que me cagan, güey. Pero bueno. Espero que se haga hasta el... ¡Ah! ¡La verga no, güey! ¡Qué mierda! Y ahora vamos a la siguiente ocasión, güey. ¡Qué puta mierda, güey!